Por la Recia te conoces, galona de mis amores, con orgullo eres real, con doy to los honores. A donde quiera que vas, tu levanta expectación, tiempo hasta que te llevas, tiempo hasta que te llevas, con adicto, tu ambición. Tu color en el blanco y negro, nos lleva con alegría, con sentimiento y amor, galona, galona y fría.